Los armadillos usan sus fuertes patas y enormes garras delanteras para cavar. Su larga y pegajosa lengua para extraer hormigas y termitas de sus galerías. Además de insectos, los armadillos comen pequeños vertebrados, plantas y algunas frutas, así como la ocasional carroña. Y mira cómo se puede hacer bolita para esconderse de sus enemigos.